Ahora vamos a hablar del huracán Olaf, en este momento se perfila hacia la península de Baja California, de hecho se espera que en Los Cabos llegue este huracán Olaf, categoría 1 que lleva vientos de alrededor de 120 kilómetros por hora y rachas de hasta 150 kilómetros, estamos viendo en pantalla el radar de cómo se monitorea a este huracán, que hace unas cuantas horas se intensificó a dicha categoría, era la tormenta tropical, aumenta su intensidad y se convierte en huracán categoría 1, de hecho ya está lloviendo en Los Cabos y además de ello, toda la actividad en los puertos, tanto de Los Cabos mismos como de La Paz, hace unos minutos quedó ya suspendida. Vamos a ver las imágenes de cómo iba llegando este fenómeno meteorológico, ahí está el anuncio de que algo grande va a ocurrir en las costas de Baja California, lo estamos viendo en este momento en pantalla, esto fue captado esta mañana, mientras se avecinaba este fenómeno, huracán categoría 1, el huracán Olaf, y ahí están las primeras lluvias sobre Los Cabos, reitero, las actividades en los puertos, tanto de Los Cabos como de La Paz, han quedado suspendidas a consecuencia de este fenómeno, estaremos al pendiente de lo que ocurra allá en las costas de Baja California Sur, sobre todo, que es donde llegaría lo más fuerte de este meteoro.